Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Asustados se encuentran algunos habitantes del barrio Cristo Rey por la presencia de caracoles africanos. Los moluscos ya salen hasta las vías principales generando molestia entre los ciudadanos de la zona. La verdad estaba yo en mi casa cuando los vecinos del sector me enviaron unas imágenes en las horas nocturnas de a esas horas que salen los caracoles. Entonces con preocupación vemos de que esos caracoles pues pueden de pronto afectar. Aquí pasan por aquí muchos, aquí juegan muchos niños. En sí la primera vez, en sí la primera vez anoche, como se evidenció anoche, que pudieron tomar el video a más de 20 caracoles de esos. Más de 20 caracoles africanos fueron encontrados por la comunidad. ¿Quién les echó sal y así matarlos? Los animales salen generalmente en horas de la noche, situación que les preocupa porque en el lugar viven muchos niños. Hace como 15 días comenzaron a aparecer aquí en este sector. Están saliendo acá a la carretera. Ya queremos hacerle un llamado a los entes de control para que nos apoyen en esto porque, según dicen, estos caracoles son un poco peligrosos. Pidieron a la autoridad competente apersonarse la situación, ya que al parecer estos moluscos traen consecuencias graves para la salud. Gracias. Gracias. Gracias.